Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Los videos que he estado haciendo por lo visto han tenido gran impacto, estoy muy contento, te agradezco mucho que me estés siguiendo, que estés compartiendo todo lo que hago. La ansiedad es un tema muy vasto y estoy preparando un video ya más en forma, no grabado con el celular, donde hablemos de pe a pa de la ansiedad tema a tema, punto a punto, que es de ansiedad, cómo la podemos identificar, en qué contextos se da la ansiedad, cuáles son los tipos de trastornos que existen de ansiedad, etc. Por lo pronto hoy quiero hablar de algo que es muy cortito, muy puntual, en qué casos normalmente en relación, cuando estamos con otro puede aparecer la ansiedad. Normalmente la ansiedad va a aparecer cuando estamos en la relación con alguien cuando no estamos seguros, es decir, cuando nos falta certeza o certidumbre del tipo de relación que tenemos, de hacia dónde va, de cómo funciona o de lo que está pasando en la relación. Es muy común en cómo están ocurriendo las cosas con toda la tecnología, celulares y demás, que de repente la pareja o el pretendiente desaparece, se deja de contestar, de repente está muy presente, activo y de repente deja de contestar y eso genera incertidumbre porque pasamos de estar todo el tiempo constantemente a no estar. Ese tipo de conductas generan una ambivalencia, no sé si cuento con o no cuento con y entonces me lleva a generar un malestar, me lleva a generar una preocupación constante de entrar, me preocupa el otro, por qué desapareció, está bien, no está bien y demás. Y el segundo plano es el, ¿y por qué me está haciendo esto a mí? ¿Qué hice yo para merecer que no me conteste? Y así me sigo. Todo esto va generando duda sobre duda y va comenzando a provocar un estado de estrés. Este estado de estrés llega a un punto donde se genera la ansiedad. ¿Cómo combatimos esto? Pongan los puntos sobre las síes en su relación, hablen claramente, digan lo que necesitan, cómo lo necesitan y pongan límites. Pero acuérdense de una cosa, el límite es para mí. El límite es para mí, no para mi pareja. El que tiene que tener el límite soy yo. Es decir, si yo necesito que mi pareja sea constante, se comunique, responda a mis mensajes o tenga iniciativa con los mensajes. Y no lo tengo. No estoy obteniendo esto de mi pareja. Yo soy que tiene que decidir si esa es la mejor pareja para mí o no. No tengo que decidir o esperar a que la otra persona cambie. Tú eres responsable solamente de ti, de tus actos, de tus necesidades. Lo que el otro hace o no hace es función del otro. Es tema del otro. Y es bien importante entender esto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo controlo la ansiedad en la relación? Poniéndome límites. ¿Sí? No poniéndole límites ni demandándole al otro que haga. Soy yo. Eres tú quien tiene que decidir cómo quiere su relación. Y si no estoy obteniendo eso que deseo de mi relación, entonces es momento de moverse. Acuérdate, el que no se mueve, se muere. Seguimos en contacto. Cuídate mucho y espero que tengas una gran noche. Sigue compartiendo mis videos. Muchas gracias. Hasta luego.